Gastos que roban tu dinero. ¿Alguna vez has sentido que tu dinero simplemente desaparece? Podría ser que algunos gastos estén robando tu dinero sin que te des cuenta. En este video te ayudaremos a identificarlos. Número 1. Las suscripciones mensuales pueden pasar desapercibidas, pero ¿te has detenido a sumar todas las que tienes? La primera fuga de dinero pueden ser suscripciones innecesarias. Revisa tus cuentas. Quizás estés pagando por servicios que ya no utilizas. Cancela esas suscripciones y verás un cambio en tus finanzas. Número 2. Disfrutar de una comida fuera es genial, pero hacerlo con demasiada frecuencia puede afectar tu presupuesto. Comer en restaurantes de forma habitual puede ser muy costoso. Prueba a preparar tus propias comidas en casa. Será más saludable y económico. Número 3. Las compras impulsivas también pueden estar afectando tu bolsillo. Evita hacer compras por impulso. Antes de adquirir algo, piensa si realmente lo necesitas. Número 4. Los intereses de las tarjetas de crédito son otro gasto que puede estar robándote dinero. Si no pagas a tiempo, los intereses pueden acumularse rápidamente. Intenta pagar tus deudas a tiempo para evitar estos costos adicionales. Número 5. Los gastos de mantenimiento de tu coche también pueden estar robándote dinero. Considera la posibilidad de usar el transporte público o la bicicleta. No solo ahorrarás dinero, también ayudarás al medio ambiente. Número 6. Las facturas de servicios públicos pueden ser otro gasto que está robando tu dinero. Intenta ser más consciente del uso de la electricidad, agua y gas. Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Número 7. Los gastos en tecnología innecesaria también pueden estar robándote dinero. ¿Realmente necesitas el último modelo de smartphone o televisión? Piénsalo dos veces antes de hacer esa compra. Número 8. Los gastos en ropa de marca pueden ser otro ladrón de tu dinero. A veces, pagamos más por la marca que por la calidad. Considera comprar ropa de buena calidad, pero a un precio más razonable. Número 9. Los gastos de entretenimiento también pueden estar afectando tu bolsillo. Considera opciones de entretenimiento gratuitas o de bajo costo. Hay muchas opciones disponibles. Número 10. Es algo que parece inofensivo, esos cafés diarios. ¿Sabías que tu amor por el café podría estar vaciando tu cuenta bancaria? Considera prepararte un buen café en casa. Número 11. Las compras dentro de aplicaciones y juegos pueden sumar rápidamente. Establece límites y sé consciente de tus gastos digitales. Recuerda, cada peso cuenta. Si logras identificar y reducir estos gastos que están robando tu dinero, notarás una gran diferencia en tus finanzas. Esperamos que este video te haya sido útil. Recuerda, el primer paso para tener un control sobre tus finanzas es ser consciente de tus gastos. Toma el control de tu dinero. No permitas que estos gastos sigan robando tu dinero. Y eso fue todo por este video. Muchas gracias por verlo y suscríbete si te gustó este contenido. Hasta la próxima.